Muchas gracias por seguir en Sintonía con 97.7, seguimos aquí en Radio Centro, hoy es viernes de Cubilete, ya saben que los viernes invitamos pues algún personaje, una personalidad que de manera interesante nos permita asomarnos a los muchos entretelones de la política, del periodismo, de las actividades públicas, del arte, de la cultura. Hoy tengo el verdadero placer de que esté con nosotros Pedro Baltierra, Pedro Baltierra nació en Fresnillo, Zacatecas, es una presencia permanente en la cobertura visual de los hechos noticiosos e informativos más importantes de nuestro país. Si sus ojos fueran un archivo de fotografía y de imágenes, en ese archivo podríamos encontrar los momentos sustanciales de lo que ha pasado en nuestro país. Pedro Baltierra, buenas tardes. Gracias Julio por la oportunidad de llegar a tus radioescuchas. Al contrario Pedro, debo decirles con toda honestidad que Pedro y yo hemos sido compañeros reporteros, yo para el tecleo, para lo impreso y Pedro para la fotografía. Hemos compartido momentos, muchas circunstancias de tal manera que me da mucho gusto tenerlo aquí. Y su currículum es muy amplio, fue dirigió la agencia de imagen latina, la organizó y la dirigió, fue fundador y jefe de fotografía de la jornada, junto al maestro Miguel Ángel Granados Chapa, dirigió la revista Mira, luego creó ni más ni menos que la agencia de fotografía Cuarto Oscuro y en 1993 la revista del mismo nombre. ¿Cuánto tiempo lleva ya la agencia Cuarto Oscuro, Pedro? Mira, la agencia Cuarto Oscuro ya lleva 33 años. ¡Estás mano! En junio de este año cumplimos, acabamos de cumplir, 33 años de estar registrando la vida política del país, cultural, deportiva, pues son muchos años, ¿no? Tenemos el archivo más grande, más organizado de este país, de todos estos temas, ¿no? ¿Cuántas fotografías? Mira, tenemos un promedio de 600 mil negativos, porque acuérdate que a finales del siglo se acabó la foto de este análoga, entonces tenemos unos 600 mil negativos perfectamente clasificados y alrededor de unos 7 millones de fotografías digitales, ¿no? Pedro Valtierra fue además corresponsal de guerra en Nicaragua, estuvo en el levantamiento del Frente Polisario de la República Árabe Saharaui Democrática, también cubrió los movimientos guerrilleros en Guatemala, El Salvador y México, Premio Nacional de Periodismo, Premio de la Bienal de Fotografía de Bellas Artes, en especial subrayo, Premio Rey de España a la Mejor Fotografía Noticiosa Internacional en 1998, Premio Nacional de Periodismo en 2014, y en 2016 la Medalla al Mérito en Artes que otorga la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Pues toda una carrera, Pedro. Pues sí, mira, ya tengo yo desde 1972 metido en este oficio, aunque profesionalmente desde 1975. Entonces, pues ya han sido muchos años, estuve en El Sol primero, como tú sabes, con Benjamín Wong, y luego en Uno Más Uno. Después de ahí salimos y nos fuimos al periódico La Jornada, hicimos La Jornada en el 84, y bueno, pues me ha tocado una buena etapa del periodismo. Digo, nos ha tocado una buena etapa del periodismo. De esos años, 70, fueron muy intensos, no solamente en México, sino en América Central, en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, son muchos años de oficio, y pues aquí estamos. Ahora ya no con la misma dinamismo de estar en la calle, pero tenemos una agencia que sí tiene ese dinamismo, y estamos registrando, como siempre desde la independencia, todos los temas políticos que pasan en este país, ¿no? Vivimos momentos de todo tipo, conflictos electorales, protestas callejeras, corresponsalías de guerra en las que tú particularmente estuviste, pero ¿ahora es más peligroso cubrir fotográficamente lo que está sucediendo? Sí, ahora es mucho más complicado en México, ¿no? Mucho más riesgoso, y sobre todo no sabes con quién es peligroso. No sabes, hay estados, por ejemplo, Tamaulipas, ahora Michoacán, en los que prácticamente la actividad periodística, la actividad fotográfica, sobre todo en particular, porque traes tu cámara, es muy evidente, es un riesgo. Tenemos el caso de un fotógrafo en Nuevo Laredo, que salía varias veces a hacer sus temas, y le llamaban, ¿no? Oye, estás fuera de tu área, guarda tu cámara, ¿no? Ya no puedes hacer foto como la hacíamos antes, vida cotidiana, ¿no? Ahora los temas concretos, una actividad política, un desayuno, una actividad política, guardas tu cámara y sales. Pero hacer fotos en la calle, como lo hacíamos antes, ya es imposible. El riesgo de que te maten, y bueno, ahí están las cifras, ¿no? Han muerto muchos periodistas, muchos fotógrafos, precisamente por el ejercicio del oficio, ¿no? Tanto por el asalto de la delincuencia común y corriente, por robarte el equipo que es caro, como también la multiplicidad de factores que pueden estar en contra del ejercicio. Claro, no, mira, bueno, como bien lo dices, pues es porque la delincuencia normal se ha incrementado mucho y también porque hay una delincuencia organizada que controla ciertos estados, ciertas áreas, entonces ahí no puedes entrar, ¿no? Si vemos y buscamos fotografías de estos estados, pues prácticamente no existen, ya desaparecieron del mapa periodístico, ¿no? Salvo las notas de los muertos, ¿no? Pero la actividad periodística se ha visto dañada en los últimos años por la delincuencia, por la delincuencia organizada y por la delincuencia común, ¿no? Ya no se puede hacer, ya no se puede tratar tan fácilmente en ningún lugar como lo hacíamos antes. Acuérdate de los años 80, ¿no? Cómo salía uno, andaba con dos o tres cámaras, ¿no? Sí. Tomando parecías piñata, te decía, ¿no? Sí. Ustedes me hacían una broma que me acuerdo y la cito. Tú alguna vez la comentaste de que yo traía siempre una paloma, ¿te acuerdas? Un perro. Entonces tomaba una foto y ponía el perro ahí o la paloma y eso. Salías a la calle a las 12 de la noche, te ibas caminando a tu casa y podías retratar. Ahora eso ya es imposible, ¿no? Tienes que salir con tu equipo guardado, es difícil. Las circunstancias han cambiado, ¿no? Y por otro lado, bueno, hay más fotógrafos haciendo fotos. Bueno, ahora ya todo mundo con su celular anda… ¿Cómo ha cambiado el escenario ahora con la telefonía, con la fotografía digital y particularmente desde los celulares? No, pues cambió radicalmente, ¿no? Muchísimo. Hoy estamos tomando una cantidad impresionante de fotografías. No hay persona que no tenga prácticamente una cámara. Yo digo que no son teléfonos, son cámaras fotográficas porque muchos de estos teléfonos pues tienen mucho más tamaño las fotografías, las puede hacer de un tamaño muy grande. Entonces, cambió muchísimo la forma de hacer foto. Yo no digo que sean malas fotos, se hace mucho más foto. El riesgo es de que, bueno, con la tecnología muchos fotógrafos profesionales disparan muchas imágenes. Eso te cambia mucho. Pero bueno, cambió todo. Antes tenías que revelar los rollos, tenías que ir al laboratorio, mandar la foto, te tardabas horas y horas, ¿no? Nos tocó en algunas coberturas hacer esa práctica, pero hoy tomas la foto y la mandas casi en el acto, ¿no? Yo les digo a los fotógrafos de cuarto oscuro que parece, pues qué chiste tiene así, ¿no? La puedes mandar casi, casi antes de que ocurran los hechos. Eso es muy importante. Porque tú llegaste a transmitir con los enormes equipos que eran no solo pesados, sino molestos para andar cargando en todo esto. Bueno, yo tenía que hacer mi laboratorio, yo y todos los fotógrafos de la época que estábamos enviados. En el baño del cuarto del hotel instalabas tu laboratorio, entonces ahí tenías que revelar, tenías que imprimir y luego transmitir una foto. Yo tardaba, bueno, se tardaba el transmisor 14 minutos en mandar una foto. Cuando yo cuento esto a los alumnos o a que doy alguna conferencia, algún taller, no alcanzan a comprender los jóvenes de qué estoy hablando. Piensan que estoy hablando de la historia, de la prehistoria, que sí es cierto, pero no tantos años, porque eso fue hace 25, 30 años. Pero así se mandaban las fotos. O sea, salías a hacer, al trabajar a la calle, llegaba a revelar, imprimir tu foto y luego transmitir. Eso era prácticamente todo el día, ¿no? Cambió eso radicalmente. Ahora ya los fotógrafos con el celular y con todos los adelantos tecnológicos tienen esta facilidad, ¿no? ¿Cómo cayó? ¿Por qué tienes una cámara todavía tradicional? Una Fuji con todas las funciones. Mira, no, pero parece tradicional, pero es una cámara digital. Tiene un estilo. ¿Pero por qué no usas más bien un teléfono celular? Tengo mi teléfono celular y lo uso también. ¿Pero qué beneficios o qué virtudes encuentras en esta? No, bueno, la manera de trabajar para mí es siempre con la cámara, ¿no? Este, me siento seguro con la cámara, ¿no? El teléfono, pues, haces fotos, quedan bien, el tamaño es correcto, pero bueno, nosotros estamos hechos a la antigua. O sea, necesitas tu camarita y yo de pronto necesito también tomar uno de vez en cuando con rollo, ¿no? Porque con rollo todavía hay. Nosotros tenemos en la Fototeca de Zacatecas un laboratorio, bueno, no nosotros, en la Fototeca de Zacatecas tiene el laboratorio. Mi laboratorio yo lo dejé allí en Comodato porque en la Fototeca se dan talleres de fotografía y procesos antiguos y entonces se usa el laboratorio para los jóvenes, sobre todo, que están empezando, para que sepan un poco de dónde venimos, de dónde viene la fotografía, ¿no? Como una manera de educar, de orientar, damos esos talleres. Entonces uno necesita, yo, y supongo que muchos fotógrafos necesitan de vez en cuando tomar un rollito para revelar y para no extrañar tanto, porque sí, se establece una relación distinta con la fotografía, ¿no? Sé que la pregunta suena, es muy amplia, pero te pregunto, ¿qué has visto en toda esta etapa de tu vida? ¿Qué es lo que has visto? ¿Cuál es tu imagen? ¿Cuál es tu amplitud de visión? ¿Qué has visto? Pues mira, he visto muchas cosas, muchos. A muchos políticos me tocó retratar desde Echeverría, a muchos personajes, muchas protestas, luchas. He visto prácticamente todo, ¿no? Que esa es una de las cosas que siente uno, satisfacción como fotógrafo, el honor de ser fotógrafo, el privilegio de ser fotógrafo periodista, de estar en la calle o los reporteros mismos, ser testigo de tantas cosas siempre es una gran satisfacción, a pesar de que hay riesgo, a pesar de que puedes perder la vida y eso. Pero mira, yo por ejemplo, de las cosas así, ¿qué he visto? Pues he visto muchas cosas, he sufrido mucho, porque las fotos no quedaron bien. Por ejemplo, estuve en Haití en el 86, fuimos al aeropuerto cuando Jean-Claude Valier estaba saliendo y nunca pudimos tenerlo cerca, solamente algunos fotógrafos, en fin. Íbamos, me acuerdo, las primeras marchas del orgullo gay de los homosexuales en los años 80, porque uno más uno cubría esas actividades, y eran cuatro o cinco jóvenes que iban ahí a reclamar, a exigir sus derechos, ves hoy las marchas enormes, ¿no? He visto muchas cosas, iba con los Pumas cuando los Pumas jugaban los jueves, y no había nadie en el estadio, ¿no? En fin, ¿qué más he visto? Bueno, he visto un estadio lleno, el Mundial del 86, reclamos de la gente, protestas, fui testigo, por ejemplo, con nuestro amigo Miguel Ángel Velázquez, de la primera llegada de los refugiados guatemaltecos a México, ¿no? Que llegaban por grupos muy grandes, ¿no? Perseguidos, rentamos un avión, por ejemplo, esas cosas, cuando las cuentas ahora dicen, oye, pero ¿cómo rentaste un avioncito chiquito? Que rentábamos de tenosique para ir a frontera de Echeverría, llegabas, te daba dos horas, hacías fotos, regresabas, con los rollos hasta México, 11, 12 de la noche, esas son las cosas que me acuerdo, y que he visto, bueno, he visto muchos personajes, me tocó ser, he conocido a muchos personajes también, ¿no? ¿Cuál es el saldo que tienes, frustración o contento, de lo que has visto en este viaje visual, pero sobre todo ese México que ha ido cambiando, el México que hoy ves, qué reflexión te genera? Mira, yo me encuentro muy satisfecho, soy un hombre, soy un fotógrafo privilegiado, por todas estas cosas que hemos platicado, la pregunta me pareció muy interesante, ¿no? Soy un fotógrafo contento, feliz, ¿no? Fui un privilegiado, la verdad, tuve jefes maravillosos, compañeros maravillosos, primero, bueno, tuve a Benjamín Wong de jefe, que acaba de morir, a don Manuel Becerra Costa, a Payán, a Carmen Lira, tuve amigos, personajes, reporteros como tú, como Miguel Ángel, en fin, me tocó trabajar con muchos reporteros, con López Dóriga cuando era reportero, con Rocha, con don Julio Scherer, ¿no? Porque él siempre dijo, yo soy un reportero, me tocó trabajar con él. Entonces, soy un fotógrafo privilegiado, porque tuve el honor de conocer a muchos personajes, y tuve el honor de que me dieran la posibilidad de ir a retratar esas cosas. A los 23 años estuve en Nicaragua. ¿Cuál es entonces mi evaluación? Soy un hombre feliz, trabajo mucho, he aprendido a ser muy respetuoso de todas las posiciones políticas, ideológicas, anteponiendo siempre el principio del registro periodístico y del compromiso que tenemos con los que están viendo las fotos, ¿no? Entonces, eso yo siempre lo he mantenido como un principio básico y eso, pues, nos hace en ciertos momentos estar bien, pero en otros hemos tenido muchos problemas. Pero haciendo una evaluación, soy un hombre feliz. ¿Cómo veo ahora el país? Pues lo veo con esperanzas, ¿no? Con algunas preocupaciones, pero bueno, estábamos acostumbrados a otras cosas y hay que ir aprendiendo poco a poco que las cosas han cambiado, ¿no? Pero nosotros como fotógrafos vamos a tener siempre la oportunidad de hacer el registro de las cosas, siempre con una perspectiva distinta, ¿no? ¿Hay alguna faceta de lo que está sucediendo ahora en México que incite, que promueva el ánimo en ti, Pedro Baltierra, de dedicarte especialmente a hacer un estudio, un portafolio, una... toda una serie de fotografías sobre algún aspecto de lo que hoy está sucediendo? Pues mira, yo no estoy haciendo la producción de fotografías como la hacía antes, pero bueno, el tema que a mí siempre me ha interesado es el campo, ¿no? La agricultura, los campesinos, pues yo soy un campesino, aunque me vine muy chico de allá, pero bueno, siempre me ha interesado el campo, me ha interesado el tema de la ecología, nosotros en Cuaroscuro hemos puesto muchos temas de la ecología y quisiera volver a hacer foto con más dedicación, tengo 64 años, con más... así como lo estás planteando tú, ¿no? Y me han invitado recientemente a hacer un reportaje fuera del país, me interesa, ¿no? Y me gustaría también estar fuera del país, pero la pregunta es ¿qué me gustaría de este país? El campo, ¿no? Nacido en Fresnillo, Zacatecas. En Fresnillo, Zacatecas, soy de ahí, me siento de Fresnillo, voy con mucha frecuencia, este... bueno, en fin. ¿Y cómo cayó en ti el interés de ser fotógrafo, la primera cámara, la primera imagen visual? ¿Qué te empujó a esto? No, mira, bueno, yo tengo... tenía un tío, Carlos Baltierra, que fue de Los Dorados de Villa, y él leía mucho en el rancho, allá en San Luis, en el Chivo, donde yo nací. Recuerdo la primera... las fotos que tengo en la memoria, que veía ahí en el rancho, con mis tíos, compraban la revista Impacto, el periódico Novedades, la revista Siempre. Me acuerdo de las fotos de Martin Luther King, ¿no? Aquella foto famosa, me acuerdo aquella foto famosa del presidente Kennedy, cuando lo matan, y no me acuerdo mucho de la foto de Camilo Cienfuegos, junto con el Che, en la entrada esa que hacen, que son fotos en color, ¿no? Una foto muy bonita, clásica, ¿no? Son de las primeras fotos que me acuerdo, cuando yo llego a Fresnillo en el setenta y... en el sesenta y siete, entro a trabajar al Heraldo de México, digo, entro a vender el Heraldo de México y el Sol de Zacatecas. ¿A venderlo como voceador? Como voceador. Y ahí yo veía las fotos del sesenta y ocho, y se me grababan las fotos, yo veía mucho las fotos, me gustaban mucho las fotos, me gustaba la foto, cuando yo llego a México en el sesenta y nueve, me compré mi cámara para hacer mis fotos a mi familia y todo eso, yo tengo todas mis fotos que tomé desde sesenta y... sesenta y nueve, setenta, tengo mis fotos guardadas en mi archivo, es una cosa que... que siempre he tenido esa idea, ¿no? Pero cuando yo... me gana las fotos cuando conozco el laboratorio de la presidencia en mil novecientos setenta y dos. De la presidencia de la república. De la presidencia de la república, yo fui bolero ahí en la época de que era presidente Echeverría, conozco el laboratorio Julio y me embrujo, me impactó tanto, no entendí... ¿Eras bolero afuera, trabajabas ahí afuera de...? Era bolero en Los Pinos, no sé si tú recuerdas cómo era en esa época Los Pinos, era... estaba el estacionamiento, Echeverría trabajaba desde muy temprano, yo pasaba por a las siete de la mañana ahí y un día vi mucha gente, eran los de seguridad y entonces ahí me quedé boleando y ahí ya no me moví. Un día faltó el bolero del Estado Mayor y Jorge Nuño Jiménez, que entonces era capitán, sigue todavía este... por ahí está con el presidente Echeverría, me dijo, va a ser a partir de hoy, vente, va a ser a partir de hoy el bolero del Estado Mayor. Y empecé a bolearlos ahí, al siete de la mañana llegaban, dicen, la única condición es que tienes que cortar el pelo, pero no me lo corté, en fin. Era muy interesante esa época. Bueno, yo ahí estando de bolero conocí el laboratorio de fotografía en Los Pinos y me... cuando yo conocí eso es lo que yo estaba buscando, ¿no? No daba crédito cómo iba apareciendo la foto, cómo se fijaba y toda esa cosa química no comprendía, ¿no? es una magia y me embrujó. Entonces, todos los días iba a ayudarles en mis ratos libres, iba, les ayudaba, les ayudaba a trapear, a granjear, ¿no? Porque yo tomaba mis fotos con una Instamatic y los llevaba a revelar a la calle Martí aquí en Tacubaya, ahí está todavía la tienda, el otro día pasé a saludar al señor, donde yo iba a revelar 1970, 71, ahí está frente al cine, lo que era el cine Cartagena, los que ya andan de nuestra rodada saben de eso y entonces revelaba ahí, entonces me los granjeaba en Los Pinos para yo revelar, pero ahí me, 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 me encantó. Yo tuve un maestro que fue muy importante para mí, Manuel Madrigal, un maestro, bueno, un fotógrafo que trabajó en la revista siempre, amigo de Pajes Yergo, un fotógrafo que le daba mucho por la lectura, entonces me decía que hay que leer Pedrito y no hay que tomar tantas fotos, no hay que usar flash, en fin, entonces aprendí, ahí fue donde me, me gustó la foto cuando se fue a Echeverría, bueno, yo fui fotógrafo, fui laboratorista 73, 74 y en 75 me hicieron fotógrafo, Mauro Jiménez Lascano que era el director de comunicación social, me hizo ya fotógrafo, fui fotógrafo 75, 76, cuando llegó López Portillo, me querían bajar a laboratorista y entonces Madrigal me dijo, yo ya había conocido en presidencia a Luisa Mieva y al señor Wong, me dijo, no, vete a un periódico, aquí te vas a echar a perder, me fui a ver a Mieva y hablé con Mieva y luego ya hablé con Wong, fíjate, en esos años se podía hablar con el director, Wong era director general de la cadena y un asistente llega y te recibía el director, eso para mí era una cosa, yo se lo dije muchas veces a Wong, fue mi amigo, lo quise mucho, me dolió mucho su muerte y luego bueno, me dijo sí, una cosa realmente no es decir que los tiempos pasados fueron mejores pero muy interesante, yo por eso digo que soy un privilegiado, de esa manera llegué a la foto, o sea, tú hasta los 12 años viviste en un rancho, en un rancho, en el Chivo, en el Chivo, de ahí a los 12 años llegaste a Fresnillo, de 12, sí, a los 14 ya estabas en la Ciudad de México, en los 14 me vine, ¿por qué? porque pues mira, éramos 8, mi padre tuvo 8 hijos, entre ellos yo, mi madre se empezó a enfermar, y yo era el sostén de la familia ahí y entonces mi madre se enfermó y le dijeron ay pues vete a México ya te atiendes, alguien le dijo y se vino en 69 con unos cuantos hijos, o sea, ya nos dejamos, nos quedamos con una parte y se vinieron y luego nosotros, Juan mi hermano, Juan Valtierra mi hermano y yo, los alcanzamos en septiembre por ahí, en estos días estamos cumpliendo 50 años en la Ciudad de México, ¿no? Por eso nos venimos a la Ciudad de México, yo no me vine a estudiar, ¿no? Me vine a buscar la vida, ¿no? Yo quería ser boxeador. Sí, órale, ¿qué peso eras? Peso, no era peso, no, no era peso mosca, ¿no? Peso mosca. Entre el límite de la división de los gallos. ¿Y entrenabas? Entrené en el gimnasio Jordán, Luper Hernández era mi manager, este, había varios personajes ahí, Chango Carmona, ¿no? Que era un compañero de, que estaba entrenando ahí, famoso, ¿no? Quise ser boxeador, pero entrenaba ahí, un día me pusieron a hacer guantes con un profesional y ese día decidiste el rigor, dije, no, esto no es para mí. ¿Y eras fajador o técnico? No, técnico. Técnico, elegante, estilo. Bueno, pues no tenía mucho estilo, estaba empezando, pero no me gustaban los fajadores porque pues está canijo, ¿no? Fajador era en ese momento, este, me gustaba mucho el estilo de Vicente Saldívar, ¿no? Sí, claro. Un estilo, bueno, y en Mantequilla estaba empezando, Mantequilla Nápoles que acaba de morir, pues era un gran, un gran boxeador técnico, de ese estilo, yo quería ser de ese estilo, pero pues quién sabe cómo sería, ¿no? El chiste es que el día que me noquearon, ¿te noquearon? Bueno, en el entrenamiento, y era solamente dos rounds, y en el segundo, no, no, dice, no te va a pegar, nomás te va a marcar los golpes, pero tú sí tírale duro, yo le tiraba duro, tenía 16 años, estaba fuerte, pero uno no de esas cosas, pues ya sabes, profesional, me da un gancho al hígado, me caigo, y ahí me quedé, dije, ya no, ya no, y ahí reflexioné, en ese momento, en ese momento me retiro, colgué los guantes, colgaste los guantes en ese momento, pero peleé, mira, peleé dos veces, este, en el torneo de los barrios que organizaba el heraldo de México, ahí saliaste en el periódico, peleé dos veces, pero eran peleas muy bajitas, iba a la secundaria y peleaba, entrenaba, ¿qué te hubiera gustado ser entonces en lugar de fotógrafo como lo ha sido, fotorreportero, peleador? No. ¿música? ¿qué te hubiera gustado? ¿monero? Monero no, tampoco, les tengo mucho aprecio a los moneros, pero no, este, no, me hubiera gustado ser historiador, yo quería estudiar historia, este, ¿de Pancho Villa o qué? De Pancho Villa, porque acuerda que no somos villistas, mi papá me decía, pues no somos de Villa, no de Zapata, decía mi padre, es que Zapata, nomás se paseaba en su caballo blanco, pero no presentaba combate, y ve al Pancho Villa. Sí, pues sí. Yo le digo, papá no diga eso, porque este, estaba de presidente Salinas de Gortar, y entonces, no, pues imagínate, mi tío estuvo con Villa, nosotros somos del Centro Norte, pues bueno, ahí es Villa el jefe, ¿no? ¿Y cómo te has sentido en 50 años en la Ciudad de México? ¿Sigues siendo Centro Norteño o eres Chilango, Chilango? Pues mira, yo soy, como dicen, de donde vives, y la verdad es que yo aprecio mucho la Ciudad de México, es una ciudad maravillosa, una ciudad muy, la gente es muy buena onda, yo me siento muy bien aquí, ¿no? Pues me siento Chilango, no puedo rechazar ni hablar mal de la gran Ciudad de México, ¿no? Cuando viajas fuera de tu país, quieres a la Ciudad de México, ¿no? La gente es muy buena onda, en fin, tiene una historia, ¿no? Tiene una historia buena, de personajes, actividades culturales, y luego también, bueno, pues yo voy mucho a Zacatecas, mi tierra, ¿no? Claro, este, ahí hemos impulsado algunos proyectos, voy a Zacatecas, voy a Fresnillo, hemos organizado varias cosas en Fresnillo, como un tequio, como pago de un tequio, ¿no? Un poco siguiendo, y no quiero hablar, bueno, primero, lo de, lo de la muerte de Toledo ayer, que nos duele mucho, pero bueno, Toledo, yo soy un admirador, no lo digo ahora que murió, soy admirador de él, de su trabajo, de su esfuerzo, de su amor por, por Oaxaca, y, y, guardando, por supuesto, las propias proporciones, pero sí, un poco inspirado en Toledo, nosotros hemos trabajado mucho, pagar el, esta, esta, no pagar, yo soy de Fresnillo, Fresnillo está, con mucha violencia, y yo quiero hacer algo por mi tierra, ¿no? ¿Y qué hago? pues hago concursos de foto, exposiciones, fotos históricas, hacemos concursos de fotos históricas, no tengo ninguna aspiración política, no quiero hacer, ¿nunca la tuviste? ¿Te ofreció ser diputado? Me ofreció ser diputado hace muchos años, ¿de izquierda, del PRI, ¿de dónde? Del PRI, ¿por tu tierra? Por mi tierra, tengo amigos preistas, a los que quiero mucho, ¿no? Tú sabes, hay gente de primera, sí, y, pero no, no quise, no, la verdad, este, para algunos momentos me tocó, pero, pero no, yo prefiero estar en la calle, como les digo, prefiero irme a un bar, ajá, y echarme ahí unos tragos, y, y sin que nadie te tenga que decir nada, al negresco, entre otros, al negresco, que ya, ya no es el negresco, ya sabes, ¿no? el negresco, bueno, ahí yo, ahí, cuando estábamos en la jornada, íbamos ahí con frecuencia, así es, al negresco, o a las 15 letras en Zacatecas, o a la Casa Verde, en Fresnillo, órale, ya está todo el tour, mira, hay varios comentarios relacionados con las declaraciones que hizo el abogado de Rosario Robles, Julio Hernández Barros, que nos dice que dejarán la representación de la señora Robles por falta de dinero de ella para pagar los honorarios de los abogados, hay varios comentarios, los leemos, los tenemos aquí presentes, hay también comentarios respecto al programa, Lucila Santillán, desde la Alcaldía Cuauhtémoc, dice, felicitaciones por tu programa, pero también felicitaciones a Pedro Valtierra, quien apoyó desde su inicio al movimiento urbano popular, y luego, José León, desde Hidalgo, nos dice, quiero felicitar la entrevista y al fotógrafo Valtierra, y a ti, Julio, por traernos este cubilete de cada viernes, y aprovecho esa mención, Pedro, para decir que aquí acostumbramos a utilizar el tal cubilete que lo habremos visto en alguna que otra cantina, entonces echar un jueguito y el que gana le hace la pregunta que quiere al otro cómoda, incómoda de la índole que sea, ¿entramos? bueno, échale ahí, o sea una pregunta, si gano una, te hago una pregunta, si ganas tú me das la pregunta que quieras, ¿esto qué es? un rey y un nueve, bajito, ¿sí? pues digo más o menos, a ver, le he pensando si me vas a preguntar algo o yo a ti, igual, ganaste, ¿no? j y nueve, sí, sí tú ganaste, ¿qué tú no jugabas? no, yo jugaba más bien dominó, ¿dominó solamente? el cubilete no tanto, ¿eres de apuestas? no, ¿no? ¿qué cantas cuando estás en? ¿qué canto? me gusta mucho la música norteña, este, narco corridos, movimiento alterado, ¿de qué? no, Ramón Ayala, Los Alegres de Terán, Eliseo Robles, Eliseo Robles, no, Eliseo tiene una voz maravillosa, ¿no? sí, sí, así es, hace una, un disco con Eugenia León, este, me gusta la música norteña, pues nosotros ahí crecimos con esa música, y ya uno, ya más york se va, se va culturizando, y bueno, pues me gusta la música clásica, ¿no? me gusta la ópera, me gusta el jazz, me gusta más el blues que el rock, por ejemplo, con excepción de los Doors, los Beatles, por supuesto, ¿no? pero yo crecí, yo soy, pues, música norteña, me gusta mucho el acordeón, pues no toco ningún instrumento, ¿tú sí tocas ningún instrumento? no, tampoco, yo también de chavito, yo nací en Torreón, Coahuila, así es que de chavo, pues también escuchaba toda la serie de música norteña, pues sí, tú sí, luego fui a San Luis Potosí, donde ya es otra, otra música y otro tipo de vida, pero, pero ahí está, pues te toca a ti hacerme la pregunta que quieras, este, siempre y cuando no sean mis emolumentos o mis honorarios, todo está bien, así es que tú pregunta lo que quieras. Oye, oye, pues yo te preguntaría, ¿cuál fue tu mejor nota periodística? Nota, reportaje, entrevista o... mira, mira, a mí, sobre todo, me... una investigación que publiqué en la columna Astillero, relacionada con la verdadera identidad de Jade Colpolemsky-Gurguitz, cuyo nombre real es Citlaly Ibáñez Camacho, e hice toda la investigación acerca, no sólo del nombre de ella, sino las circunstancias de su familia, nombres también de hijos de ella, que van en ese mismo sentido, con movimiento de nombres de esta manera, y a mí lo que me gustaba mucho hacer, Pedro, era la crónica, me gustaba mucho hacer crónica, de los actos políticos, de las tomas de posesión, y cubrí mucho todo tipo de conflictos electorales y postelectorales, había momentos en los que era tan fuerte el choque entre entonces el PAN y el PRI, por ejemplo, que nos pasábamos ratos instalados, semanas en Chihuahua o en Ciudad Juárez, o en Culiacán, con lo del Maquío, en la cobertura de la COSEI, en Juchitán, en fin, fue más... Sí, me acuerdo de toda esa etapa, toda esa etapa, sí, sí, así es, que es parte del... Puedo hacer otra pregunta, oye, ¿cómo hubiera sido tu crónica, de Porfirio Antier? Pues hubiera sido una crónica que comenzara tal vez, desde el 68, con Porfirio Muñoz Ledo aplaudiendo a Gustavo Díaz Ordaz, y a la represión contra los estudiantes, con el mismo verbo, la misma enjundia, y la misma etiqueta política, así, con la que él se mueve, y mover esa crónica hacia el presente, porque finalmente ahí están las contradicciones, la esencia y la sustancia de lo que estamos viviendo, hay mucha desmemoria, y hay mucha fascinación, por la grandilocuencia, lo cual hace que hoy estemos inflando muchos ídolos falsos, hoy lo vemos, Pedro, periodistas que tú y yo sabemos, que han sido súper chayoteros, corruptos, beneficiados de todos los sistemas anteriores, y ahora los vemos en las mañaneras, y en algunos lugares, diciendo, nosotros los periodistas honestos, y gritando, porque además en el pasado, dices, pero si los conocemos, pero como gritan, y como hay desmemoria, la gente dice, periodista honesto, esos son los periodistas que necesitamos, bravo, libertad de expresión, y te critican, al menos a mí, que estoy ahorita, en el ejercicio, de la opinión, y de todo esto, ¿por qué no eres como fulanito de tal, que él sí grita? No hay memoria, hemos inflado muchos ídolos falsos. Así es, y eso un poco decepciona, ¿no? Sí, 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 sí decepciona, porque bueno, le he visto a no todos, pero sí te das cuenta de cómo ha cambiado la situación, ¿no? Y esto que estás diciendo de Porfirio Muñoz, le da, me llama la atención, porque así fue durante muchos años, no solamente otras personas, entonces cuando nos ha tocado vivir todo eso, yo le digo a todos, mesura, calma, no se me aceleren, no hagan, la reflexión es muy importante, pero también, por tantos años que hemos estado, hay que ser muy mesurados, yo creo, ¿no? Le echamos otro, oye, ¿salí bien o qué? ¿saliste bien? No, no, sí, claro, tienes los dados cargados, a ver ahora, no, esa es muy bajita, esa sí se me hace que andas valiendo, sí, ay cabrón, perdón, no se pueden decir malas palabras, sí se pueden, cómo no, pues sí, un as y un rey, así es que gané yo, en esta, eh, Pedro, ¿te han censurado material fotográfico? No, ¿nunca? Solamente una vez, si te la puedo contar esa historia, bien, mira, no, censurarme así no, tú sabes que en este país, la manera de censurar, era más bien autocensura, ¿no? De ahí, es un tema largo, ¿no? Bueno, y, y este, pero nunca me han censurado, solamente cuando tomó posesión Miguel de la Madrid, en 1982, diciembre de 82, si te acuerdas, ¿no? estábamos en uno más uno, y yo tomé una foto, hice una foto de una paloma blanca, muerta, frente a la catedral, con unos soldados que venían ahí, y unos tanques, Miguel de la Madrid, sacó el ejército a la calle, el día de la toma de posesión, no sé por qué, yo lo he preguntado muchas veces, saca al ejército, se muere una paloma blanca, estaba muy reciente el premio para García Robles, del premio Nobel de la Paz, que había sido compartido, veo la paloma blanca muerta, y me atravieso, y tomo una foto rápidamente, con mi cámara 35, la paloma muerta en primer plano, y al fondo, los tanques, los soldados, y el Palacio Nacional, entonces yo dije, aquí entre nos, esta es la portada, y Becerra Costa nos decía, cuando tengo una foto buena, exija que se la publiquen, peleé, ya ves como era, peleé, busque, y yo atendiendo ese llamado, de Becerra, dije, no, pues esta la voy a imprimir, en 8 por 10, imprimimos en 11, en 5 por 7, la mitad de una, una hoja de estas, y entonces cuando era buena, pues 8 por 10 grande, entonces la imprimimos, va a la Junta de Evaluación, y yo me quedaba en el periódico, a ver, en la sección política, a ver quién le habían mandado la foto, quién la iba a diseñar, yo estaba seguro que esa foto iba, y nada, dieron las 8, las 9, las 10, yo ahí paseándome con los diseñadores, y nada, la foto, y entonces me ocurrió, imprimirla otra vez, fui, la imprimí, y le dije a Marta Vízcaro, que era la secretaria de Becerra Costa, le digo, dele esto a Manuel Becerra Costa, por favor, pásenselo director, se la pasa, Becerra Costa, pues no decía nada, eran las 11 de la noche, y yo ahí, y dije algo, alguien la quitó, no llegó a ver, no la vio el director, 12 de la noche sale el director, y yo ahí esperando, viendo a ver qué, y con la foto en la mano, y me dice, Pedro, cree usted, que yo soy, se pueden decir malas palabras, claro, soy pendejo, ¿por qué me hace esto? ¿sabe cómo se llama la esposa de Miguel de la Madrid? Paloma, pues sí, la foto, es muy buena, pero, si la publico, me cierra Miguel de la Madrid, el periódico, pues sí, esa fue la única cosa, pero no, nunca me, nunca me censuraron, nos han, me han golpeado, como a todos los fotógrafos, ¿no? Como a todos, como a todos, y los fotógrafos son, son muy golpeados, pues en la calle, es que con tu cámara, y te golpean todos, ¿no? Tú sabes, y antes el estado mayor, antes te golpeaba el estado mayor, la policía, y esto, pero ahora, ahora ya, te golpean, todas, y todas, ¿no? Aquí sí hay que decir todas y todos, porque hay ocasiones en las que, también las mujeres entran duro, en, contra lo que se mueve, si hay un grupo de mujeres ahí, que nosotros somos muy respetuosos, todo, pero, pero sí golpean a los fotógrafos, ¿no? Al otro día golpearon a un galo, galo, un fotógrafo de cuarto oscuro, pues porque no quieren, no quieren que vayan los fotógrafos a, a, a retratarlas, ¿no? Porque no sé cuál es la razón. Pedro, una parte de nuestra historia, tuvo presente un sustantivo, que ahora está muy de moda, y que se lanzan unos a otros, el chayote, los chayoteros, ¿te ofrecieron alguna vez a ti? Sí. ¿Y qué pasa? Como, digo, yo mismo he vivido eso, y he dado también mi testimonio, ¿pero a ti cómo, cómo fue? No, bueno, mira, yo. ¿Cómo era? Porque era sistemático. Mira, por ejemplo, pues sí, era sistemático y era común, era, era casi, casi como una obligación, ¿no? Este, y te ofrecían chayote, en los, chayote en los eventos, en, en, en las conferencias, en las giras de los, de los gobernadores, en los informes, tú sabes eso, ¿no? Yo alguna vez tomé fotografías del tema, pero no las quise usar nunca, un poco también por respeto a todos los compañeros, es un tema difícil, pero sí, durante muchos años el chayo, sí, se dio, fue parte de la política mexicana, ¿no? No exageramos con decir que, en la inmensa mayoría, una gran parte, de los periodistas, estuvieron metidos en ese fenómeno, sí, de los más reconocidos mediáticamente, hasta los demás. Sí, sí, mira, nosotros, bueno, conocíamos el chayo, porque cuando te daban el chayo, que ibas a las giras, pero ahora se usa el chayo también, como para decir la, la publicidad, y eso, son cosas diferentes, creo, ¿no? Pero sí, yo creo que, la, el 90 por, 99 por ciento, de los periodistas, lo, lo han recibido, ¿no? ¿Cómo sucede? Fue parte de la cultura mexicana, es muy interesante eso, y, y, y a mí sí me gusta, yo he reflexionado sobre ese tema, públicamente en universidades, sobre el tema del chayote, pero no para estar en contra de los periodistas que lo recibieron, sino como un fenómeno social, revisarlo sin temor, ¿no? Por un lado, pero también por el otro, eh, alguna vez me invitaron, y yo decía, bueno, pero hay que revisar también el chayote que le dan a los directores. Claro, claro. Porque allí, lo que hacían, lo que era muy común, es que decían, es que los reporteros y los fotógrafos son unos chayoteros, y el fenómeno no quedaba ahí, era mucho más complejo, ¿no? Y directivos, había chayote para el jefe de redacción, para el corrector, había lugares periódicos en los que hasta los correctores, eh, metían la mano ahí para subir o bajar el comentario, o quitarlo, y pedían dinero por ese tipo de cosas, pero como tú dices, a mí me parece también coincido, en que es un proceso cultural, sociocultural, de lo que ha sido México, en circunstancias que deben ser analizadas en ese contexto, en el contexto de un México que vivió muchos momentos difíciles, que a la luz de ahora, parecen absurdos, o sumamente criticables, como dentro de algunos años, muchas cosas de las que hoy estamos viviendo, le parecerán inaceptables y absurdas, a quienes vean la historia de México, hacia estas épocas, lo que hoy estamos viviendo, Pedro, me parece terrible, tanta violencia, tanto salvajismo, y te digo visualmente, como los videos, los narcovideos, con este salvajismo, de decapitaciones, de atentados, de todo eso, ¿qué imagen se nos está quedando a los mexicanos, en estos años? Una imagen muy negativa, estamos creciendo, o los niños están creciendo con una imagen negativa, hoy veía en un puesto de periódico, un medio, con una foto de un descabezado, todos los días salen esas fotos, y me dio dolor, sobre todo cuando vienes llegando de fuera del país, te da dolor de ver eso, ¿cómo estamos creciendo? Estamos muy mal, a mí me preocupa mucho, yo estoy muy asustado de este país, y yo no soy de los que, bueno, cuando hice críticas, era cuando los presidentes estaban vigentes, cuando Calderón hizo eso, yo le dije, Calderón esto, critiqué, yo no soy un crítico, soy, pero di mi opinión, de Peña Nieto, de todos los presidentes, no es culpa de AMLO, no es culpa de Peña Nieto, es, tenemos muchos años, que nos olvidamos, de los jóvenes, y de la sociedad, y nos olvidamos todos, ¿no? Entonces, es fácil, desde mi punto de vista, decir, es que es fulano de tal, fulano de tal, pues sí, son todos los presidentes que hemos tenido, hemos votado por ellos, pero nos olvidamos, como sociedad, nos olvidamos, y dejamos toda la responsabilidad en el presidente, ¿no? En Fox, en Calderón, en Peña Nieto, yo creo, como veo el país, lo veo muy mal, estoy triste como está mi país, y como fotógrafo más, ¿no? Porque bueno, pues uno tiene que estar en la calle, ¿no? Como periodista más triste. Mira, por ejemplo, el caso de los periodistas que están matando, ayer hablábamos con un amigo sobre el caso del tema, y yo me pregunto, y lo comparto esta reflexión, ¿vale la pena una nota por una, una nota a cambio de que te maten? ¿Vale la pena? Pensemos en eso, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Coatzacoalcos, o en Zamora, o en Morelia, ¿vale la pena que un reportero se aboque a investigar? Pregunto, yo como periodista, y tú eres un periodista, no, no vale la pena, y no hay que hacerlo, yo no lo haría, yo no lo hago ahora con los fotógrafos. Y como jefes, Pedro, ¿cómo le das la orden a alguien de que vaya? Porque nosotros vivimos tiempos en los cuales nos decían, mañana te presentas en Juchitán, porque hay una bronca, y en la noche veías cómo llegabas, y a las siete de la mañana que era la instalación del Cabildo, ya estabas ahí. Pero ahora, ¿cómo le ordenas a un reportero? Le dice, oye, cubre la bronca en el asesinato, y en la bronca, y en Tamaulipas, vete a Reynosa. Sí, yo no, pues no, no, no los mandas. No los mandas, no los mandas, no puede haber tanta crudeza profesional de decir, usted cubre esto, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Ahora, Pedro, campesino fuiste, bolero, boceador. ¿Cuántos Pedros Baltierra probables hay en este país que no van a poder llegar a lo que tú has llegado porque las cosas cambiaron? Porque ya no hay esa probabilidad de ascenso social. A lo mejor, ese Pedro Baltierra colocado en este momento, en lugar de buscar los caminos que tuvo y que lo llevaron a una situación de privilegio y de ascenso, a lo mejor serías narco. A lo mejor andarías buscando ser, este, parte de, del dinero fácil en Zacatecas. Sí, o en Los Ángeles. O en Los Ángeles. O en Sinaloa, o en Tamaulipas, no sé, yo, me han preguntado y no sé, no me hubiera quedado en Zacatecas, me hubiera ido a Los Ángeles. La mayor parte de mi familia, como sabes, pues están allá, ¿no? De mi, de mi familia cercana, no, pero, pero Zacatecas, pues, viven 55, por ciento de los Zacatecanos, viven en Estados Unidos. Yo, eso hubiera sido mi camino. Si se han cerrado mucho las posibilidades de ascenso social, ¿no? Yo veo de pronto jóvenes que dan, que andan en la calle y me veo ahí y pienso en ellos cuál es el futuro y me da tristeza eso. Me da tristeza y me da coraje, ¿no? Creo que hemos, nos ha faltado voluntad para resolver los temas importantes de este país. Como ciudadanos. Como ciudadanos. No le dejemos toda la tarea y lo dije cuando era presidente Peña Nieto y Calderón y Fox, no lo, y no lo estoy diciendo ahora porque está de Andrés, no le dejemos toda la responsabilidad, ¿no? Y asumamos nosotros los periodistas también nuestras, hagámonos autocríticas. claro. Hagámonos autocríticas y reflexionemos ahorita lo que decías de Muñoz Ledo en el 68, pero con madurez, ¿no? ¿Qué pasó en el 68 con la prensa, no? Claro. Todos. Todos. Entonces, por ejemplo, dices, bueno, perdón, hay, se forma la comisión de la verdad para escalecerlo en el 68, pero no hay una comisión de la, no hay una autocrítica de la prensa. Que es una materia fundamental. Una materia fundamental. Y eso lo tenemos que hacer. No lo estoy diciendo ahora, yo lo he dicho, ¿no? Lo mismo la crisis de los medios, es una crisis que veníamos, que sabíamos que venía, ¿no? Porque desde siempre hubo esa relación, ¿no? Y los medios no tenían, no tenían la necesidad de competir, en fin, pero es otro tema. Si no buscabas audiencia, buscabas el beneficio del contrato gubernamental de publicidad. No buscabas clientes, periódicos, lectores, ¿no? Claro. Y los directivos modulaban su conducta al interés del arreglo con el jefe de prensa, con quien te iba a dar los convenios de publicidad. Pero entonces no solamente son los periódicos, periodistas, son, yo, yo, me insisto que es la sociedad, también tenemos que ser autocríticas nosotros, ¿no? Porque abandonamos a los jóvenes, ¿no? Y la perspectiva que tenemos, no sé, pero bueno, respecto de la pregunta, no sé si la respondí. Sí, señor. Nos quedan ya tres minutitos para terminar el programa. Pedro, se ha ido como agua este programa. Muchas gracias. Te pregunto finalmente, ¿qué esperas de López Obrador? ¿Qué esperas de López Obrador? la gente confía mucho en él. Yo, quiero confiar en él. es el presidente de la república, no le deseo mal. Tiene una enorme responsabilidad, una enorme tarea. Yo tengo algunas observaciones, no críticas, pero algunas observaciones. Pero yo mismo me he dicho, dos años para hablar de Andrés Manuel López Obrador, su función. Es muy rápido, ¿no? Para hacer una evaluación. Pero yo tengo esperanzas de que las cosas cambien. Siempre hemos querido, yo siempre he querido tener un buen presidente. Este, un presidente que, pues que no roben tanto, si la verdad se les pasó, se les ha pasado. Y la verdad me da pena, yo espero, que ahora sí eso se arregle. Pero también nosotros tenemos que participar. Sí. Pues, con esas palabras. Sí, pero solamente quería hacer una invitación. Fíjate que me van a dar el doctorado honoris causa. El jueves 12 en Zacatecas. La Universidad Autónoma de Zacatecas me distinguió con ese reconocimiento. Vaya, ahora. Entonces, este, pues mira, no sé, me hacen ese honor y yo lo acepto. Soy de Zacatecas. Entonces, yo no más quería aprovechar el espacio para, pues para invitar a los que viven en Zacatecas. Zacatecas y en otros lados si que quieran ir. Y también, pues mi agradecimiento a la Universidad Autónoma de Zacatecas, al rector, en fin, ¿no? ¿Es cuándo? ¿Y a qué hora? El jueves, el jueves 12. El jueves 12 en Zacatecas en el Teatro Calderón a las 19 horas, me parece. este, ahí me van a hacer ese, ese, esa distinción. Bueno, pues cerramos esta, esta plática. Llegó Pedro Valtierra y ahora es el doctor, ya próximamente el doctor Pedro Valtierra. Exacto, imagínate. Doctorado, imagínate. Muy bien, Pedro, muchas gracias, mucho éxito y felicidades. Oye, no, muchas gracias a ti, Julio, gracias por este espacio, hemos sido amigos, compañeros, casi 40 años. así es. No lo quería decir, pero bueno, pero así es. Así es. Así es, así es. Te felicito y pues este, gracias por la oportunidad, aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos y ahí seguimos. Gracias, Pedro Valtierra. Gracias. Gracias a todos ustedes. Tenemos ya el cierre de esta, de este programa. Les recuerdo que Pedro Valtierra es director de Cuarto Oscuro, esta revista que es permanentemente una referencia respecto a todo tipo de hechos, de información, de análisis, de comentarios, de fotografía. Y bueno, pues muchas gracias. Veinticinco años. Sás, mano. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Gracias a ti. Gracias. Gracias a todos ustedes que nos escuchan muy amables y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.